Después de que usted determine a dónde van sus ingresos mensuales, el siguiente paso es establecer cuáles son sus sensibilidades y cuáles son sus deseos. Tenemos que mirar esa diferencia, necesidades y deseos. Usted puede empezar a aprender a administrar su dinero prudentemente si piensa determinadamente sus necesidades básicas y sus necesidades personales. Las necesidades son cosas indispensables, pero que sin ellas no se puede sobrevivir, como son la comida, el abrigo, la electricidad, el pago del carro, los seguros, los gastos médicos. Ahora los deseos son cosas que se desean, pero no son indispensables, o sea que no son necesarias para sobrevivir, tales como los artículos de moda, las comidas, los restaurantes, los paseos, las diversiones, los viajes, los amigos, etc. Hago una lista de necesidades y otra de deseos. Determine la cantidad aproximada que usted gana en cada una de ellas y súmelas. A partir de este resultado usted puede hacerse varias preguntas útiles. ¿Está usted gastando igual cantidad de dinero para satisfacer sus deseos personales? ¿Cómo va a satisfacer sus necesidades básicas? ¿Y está usted todavía haciendo pagos por artículos que compró para satisfacer sus deseos personales? Si alguna de las respuestas es sí, intente aminorar los gastos en deseos, concentrarse en cubrir prioridades en sus necesidades. O sea, usted está gastando más en deseos que en necesidades. El primero es la necesidad y el segundo es los deseos. Por eso establezco un límite de gastos mensuales, incluyendo todas las necesidades y algunos los deseos. Esto le permitirá tener un mejor control de sus finanzas mensuales y de los fondos de los que pueda disponer para su futuro financiero, como la compra de la casa, lo que nos lleva al segundo paso. Por eso es tan importante hacer estos gastos, porque usted se está preparando para comprar una casa. ¿Qué es lo que más quita? La compra de casa, la compra del carro. Por eso la gente que va a comprar casa, por ahora no compra el carro. Después de que compre la casa, la casa le da mucha facilidad para comprar el carro. Pero si usted compra el carro antes de comprar la casa, lo que pasa es que no puede comprar la casa, el banco no le presta para la casa. A todo el mundo le prestan por carro, con mal crédito, con buen crédito, ciudadanos, residentes, extranjeros, un buen mar, te acabas de llegar, a mil años llegas, a todo el mundo le prestan por carro. Por eso el crédito lo único que sirve para comprar la casa. Todo lo demás es mentira, que si yo tengo buen crédito, eso no pasa nada. Segundo, ¿cómo crear un plan de ahorros? Bueno, después de que usted tenga en claro a dónde van sus ingresos mensuales y de cómo organizarlos de la mejor manera, con el plan de gastos que habíamos hablado, el siguiente paso es considerar un plan de ahorros. Este le ayudará a planear por fuera de sus gastos normales, mes a mes, y a estar preparado para los gastos inesperados, como emergencias médicas y legales, usted tiene que tener un 10% de ahorro para una eventualidad. Todo esto sin que sus pagos mensuales de sus necesidades se vean afectados, manteniendo su historial de crédito positivo. Entonces, hágase estas preguntas para determinar si su plan de ahorro le puede ayudar a mejorar su situación financiera. Primero, ¿actualmente se le hace difícil ahorrar dinero? Segundo, ¿ha alcanzado el límite máximo de crédito en sus tarjetas de crédito? Tercero, ¿puede usted hacer solamente los pagos mensuales mínimos que le requieren la compañía de tarjetas de crédito? ¿Cuándo le dicen pago mínimo? Que esto es muy peligroso. Cuarto, ¿está comprando casas sencillamente por gusto y no por necesidad? Usted aquí en Estados Unidos ve que cuando la gente se pasa y tiene un montón de cosas de juguetes, de ropa, que la han hecho votar porque no hay que ver con su... Sexto, ¿frecuentemente compra usted mercancía solo para devolverlas tan pronto se da cuenta que no la necesita o que se quedó sin dinero? Sexto, ¿está usted constantemente tomando préstamos de sus ahorros o fondos de emergencia para pagar las obligaciones financieras que tiene? Séptimo, ¿sin incluir la hipoteca o el pago alquiler, exceden sus dedos mensales el 20% del ingreso total? Y octavo, ¿le han pedido a sus acreedores que devuelvan alguna tarjeta de crédito o le han negado extender el crédito? Entonces, si usted sufre alguna de estas dificultades del plan de ahorro mensual, el plan de ahorro mensual le puede servir. Y estos son síntomas de que usted está gastando más de lo que le está entrando o que usted está gastando más en deseos que en las cosas que necesita. El único requisito para un éxito plan de ahorro es ahorrar, aun cuando sean solamente 10, 20, 30, 50 dólares al mes, lo cual equivale a uno por día. A este paso usted habrá ahorrado 360 dólares al año y 1.803 años. Si le añade el interés que ha ganado, puede ser un ahorro. O sea, si usted ahorra 10 pesos por día, está ahorrando 3.100 pesos por día, está ahorrando 3.600 al año. Está ahorrando casi que 1.200, 1.300 en tres años. O va a estar ahorrando 36.000 en 10 años. Luego usted puede ir más allá, determinando en cuáles áreas de su plan de gastos. Usted puede reducir gastos y así calcular los ahorros con anticipación. Por ejemplo, usted puede ahorrar 30 al mes y se reducen 20 en los gastos de entretenimiento y 10 en los gastos de la ropa. Propóngase lograr sus ventas buscando siempre formas de reducir sus gastos y sus ahorros. Pronto ocurrirá cualquier contingencia que le pueda ocurrir. De manera que su gestorial de crédito no se verá afectado por los pagos atrasados o deudas caducadas. Para comprar su primera casa financiada, usted lo primero que necesita es ganas de comprar la casa. Decirle a todos sus amigos que usted va a comprar una casa. Decirle a todos sus familiares, allegados, las personas más cerquita de usted que usted va a comprar una casa. Porque eso le ayuda a sumar energía para comprar la casa. Lo que veo que la gente a veces no tiene es ganas de comprar la casa, deseos de comprar la casa. O sea, cuando uno se pone un objetivo, lo logra. Pero uno necesita también ayuda a la familia. A veces la principal enemiga para comprar una casa es la propia familia. No es la gente extraña, no soy yo, no es el banco, no es el prestamista, no es el dueño de la casa. Es su propia familia la que no quiere que usted compre casa. ¿Por qué? No sé por qué. Siendo que uno de los mejores negocios que uno hace en la vida es comprar casa. Y otra cosa que la casa, usted se la deja a los hijos. La casa no es como un carro, como un reloj, como unos muebles que eso se pierde. Eso con el tiempo no sirve para nada. Las casas todos los días cogen más valor. Todos los días vale más comprar una casa. Todos los días tener su propia casa tiene mucho más valor. Otra cosa que yo le recomiendo, que a veces la gente se queja mucho, es el crédito. O sea, tiene mal crédito. Todos los créditos se pueden arreglar. Todos los créditos se pueden mejorar. Todos los créditos se pueden subir todos. Cuando digo todos, son todos. Hay que hacer un poquito de esfuerzo. Hay que hacer un poquito de plata. Tampoco necesita mucha. Tratar de arreglar con todos los deudores. Tratar de sacar tarjetas de crédito prepagadas, que le dan 7 puntos cada mes. O sea, hay un montón de formas de mejorar el crédito. Otra cosa que a veces daña la compra de la casa es comprar un carro. O sea, antes de comprar una casa no se compre ningún carro. Ni se ponga en crédito con ningún carro. Los créditos de carro son los principales dañadores de préstamos de casa. A todo el mundo le prestan para carro, pero no a todo el mundo le prestan para casa. Usted con mal crédito le presta un carro. Con buen crédito le presta un carro. Sin crédito le presta un carro. En cambio, para la casa usted tiene que tener crédito. Tiene que tener buen crédito. Y fuera de eso, otras condiciones. Estar trabajando, haber declarado tasas de los últimos dos años. Tener un crédito mayor de 6.30 a 6.40 para un FHA. Ser ciudadano residente de los Estados Unidos. También le podemos conseguir a personas que no son ciudadanos ni residentes. Con un préstamo privado. Otra cosa que hay que tener es paciencia. El banco le va a pedir mucha información de que cómo se llama, yo no sé qué, qué pasó, yo no sé qué, qué se hizo, yo no sé qué. Entonces hay que agachar la cabeza y tratar de conseguir toda esa información. Porque la gente le da rabia. ¿Por qué me están pidiendo el papel a mí? Bueno, todo lo que el banco le diga, díganle que sí. Así es la forma de conseguir una casa después de 15 años y después de comprar yo mi propia casa y sufrir lo mismo que van a sufrir ustedes. Es eso. Pero es el mejor negocio que hace usted en su vida. Nunca usted ha hecho un negocio tan bueno porque simplemente el banco le da 200, 250, 300 mil y usted se compromete a pagarle un morgue de 1.300, 1.200, 1.400 durante 30 años. Y qué pasa, que en este momento las casas son muy, 1.300 es plata, pero dentro de 10, 20, 30 años, 1.300 usted no va a comprar un litro de leche o huevos porque ya no es plata, porque la plata se está desvalorizando. Cada dos años, cada tres años casi que se duplica la moneda del dólar. Hace 5, hace 10 años, un dólar usted compraba X cosas, ahora compra la mitad de esas X cosas dentro de 10 años, compra un tercio de esas X cosas. O sea, en cambio la casa no, la casa todos los días está valorizando. Todos los días usted gana más en la casa, que eso es otra gana que si usted gana porque no está pagando arrendimiento y gana porque su casa también se está valorizando. Entonces cada año usted se gana 20, 25, 30 mil dólares en su casa sin hacer nada. Eso la mente hizo, vivir en la casa. Fuera de eso, las personas que compran casa mejoran la casa, la pintan, la arreglan, le ponen aviso, le hacen un montón de cosas más que ayudan a que la casa valga mucho más. Fuera de eso, el municipio, o sea, las cosas públicas le hacen más vía, le hacen más puentes, le llevan más infraestructura, le llevan agua, le llevan más servicios. Entonces la casa también vale más. Por eso nadie ha perdido con una casa. En este momento el morgue está más barato que la renta. O sea, la casa que usted paga 1.200, 1.300 de morgue se renta 1.700, 1.800, 2.000 dólares. O sea, si usted vivía en esa casa, usted tenía que pagar 2.000 dólares de renta. En cambio está pagando 1.300, 1.400 de renta. Otra cosa, de ver al gobierno es más fácil que una renta. Una renta, si usted se atrasa a dos meses, le lo echan. A los dos, tres meses, le lo echan para la calle. Usted con el gobierno de la casa hace dos, tres meses, usted llama y llora y pique, el gobierno lo espera y le hace otro revalúo, le hace otra ayuda. O sea, el gobierno tiene muchas facilidades para ayudarle a usted, para que usted no pierda su casa. El gobierno de este momento no quiere que nadie pierda la casa. Otro tip que tenemos que hacer es en ese tiempo que estamos en el préstamo de la casa, no comprar nada fiavo, no entrar en deudas. O sea, controlar bien los gastos, no tratar de hacer gastos exagerados, manejar con cautela todos los gastos. Para que el banco vea que usted maneja bien su plata. Esos dos meses el banco lo va a supervisar, usted que gasta, usted que compra. Entonces mantenerse muy controlado de los gastos, tratar de gastar menos. O sea, tratar de que esa cuenta se mueva lo menos posible para que vea que usted es una persona estable, que usted tiene ingresos buenos, que usted no se los gasta. O sea, los entra de vivo, se los gasta. Otra cosa que tenemos que hacer es buscar la casa de su sueño, la casa de su familia. Yo le trato de buscar la mejor casa, el mejor precio. Yo trato de conseguirle gastos de cierre. Es otra cosa importante. Si su cierre vale 15, 16 mil dólares, yo trato de conseguirle 7, 8 mil, 9 mil dólares de gastos de cierre, que eso lo da el vendedor de la casa. Entonces en vez de pagar usted 12, 14 de gastos de cierre, solamente tiene que pagar 6, 7, 8 de gastos de cierre. Yo también le ayudo a conseguir un seguro barato. Hay unos seguros muy baratos para la casa. Yo también le ayudo en la prensa y el banco, para que sea tampoco muy caro. La inspección también le hacemos una inspección barata, para que no le gaste la inspección que la tiene que pagar usted. El survey, que es medirle el terreno de la casa, también tenemos un survey, que es el más barato de casi la Florida. O sea, le ayudamos en todos los ítems, para que usted se pueda hacer a su casa propia durante toda la vida. Durante 20, 30 años. Otra cosa, las casas que nosotros vendemos son casas muy nuevas, son casas de tres cuartos, dos baños, dos garajes. Son casas que están en un cuarto de acre. Esto quiere decir que las casas tienen un terreno de mil pies cuadrados. Usted en todas las casas puede ser una piscina, usted puede hacer una bodeguita, usted puede hacer una cosa de muñecas, usted puede hacer un juego de niños, usted puede poner una nai grande, o sea, puede hacer muchas cosas en esa área grande. Usted también la puede cerrar y quedar completamente cerrada. La mayoría de estas casas que nosotros vendemos tienen agua propia, eso no tiene que pagar el agua, el agua está incluida. Solamente el mantenimiento del agua le vale cinco o diez pesos al mes, que es echarle la sal, no más, de acuerdo a los gastos que usted tenga en el agua. Pero no vale más de eso. Por eso llámenos a Sergio Jaramillo, su realto de confianza. Llámenos para atenderle, para servirle, para mejorarle, a comprar su casa, la casa de sus sueños, que es una cosa importante para nosotros. Otra cosa que tenemos, los tases. Los tases son muy baratos en esta zona. Por eso le aconsejamos que los tases son muy baratos. Los tases en otras ciudades son supremamente caros. Aquí los tases son muy baratos. 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 einem no est favorables de confianza. ¡Quieres! Gracias. 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 La mayoría de las casas tienen una na y una parte de afuera para usted tomar café o para hacer un asallito o para ver televisión, para lo que usted quiera. Todas las casas tienen muchos parqueaderos, o sea, estas casas tienen 10, 15, 20 carros de parqueaderos. Aquí no se sufre por parqueadero de carros. Todas estas casas están cerquita de los centros comerciales, cerca de los hospitales, cerca de las playas de Formaier Big, cerca de la I-75, cerca de la I-41. Estamos a dos horas de Miami, estamos a dos horas de Orlando, estamos a una hora de Tampa, estamos casi que en la mitad de la Florida. Esta zona tiene muchos canales navegables, hay canales que salen al mar, hay canales que salen a lagos y hay canales que son de desagüe, no más. Todas las casas son hechas con la tecnología sismo resistente que está aprobada desde el año 2000 en la Florida contra los huracanes, donde todos los techos son amarrados. Toda la casa es como una sola infraestructura para que el huracán no se la lleve. Hasta ahora ninguna casa de concreto se la ha llevado un huracán. Solamente añades las tejitas de encima, romper una, dos o tres tejitas nomás. Pero ningún huracán se ha llevado una casa de concreto. Se han llevado muchas casas de madera, pero casas de concreto no. Por eso, si usted quiere comprar casa, financiar casa, o quiere vender su casa o vender su terreno, llámenos. Yo soy Sergio Jaramillo. Su reato es de confianza. 15 años en el Sabuel de la Florida, 15 años vendiendo casas, 15 años asesorando a la gente para la venta de casas. Nosotros la atendemos en su idioma, en español, conocemos sus necesidades, conocemos todo lo que usted necesita. Muchas gracias. 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 Gracias.